¡Aplausos! ¡Aplausos! para que nunca se pierda las semillas rocieras ¡Aplausos! ¡Aplausos! Exordoraban las calles los claveles y el romero ¡Aplausos! Los claveles y el romero exordoraban las calles los claveles y el romero Eso lo dejaban las calles, los claveles y el romero Los claveles y el romero, los fronfiles de los huelles y el rostro de los bolleros Los fronfiles de los huelles y el rostro de los bolleros Ya suena el cohete, me monto caballo, me pongo sombrero Me tiembla la gente, me bajo ahí del romero La jacatorda rodé, ya la agrupa una morena Ya la agrupa una morena La jacatorda rodé, ya la agrupa una morena La jacatorda rodé, ya la agrupa una morena Ya la agrupa una morena La cincha bien apreté, ya la orilla cerqueme La cincha bien apreté, ya la orilla cerqueme Antes de entrar en el río La gente acá no te va Le digo con la voz firme Vamos a cruzar el calma Que nos espera la Virgen Cuando repiquen campana Ya estén tronando cohete Ya estén tronando cohete Cuando repiquen campana Ya estén tronando cohete Cuando salga mi hermano Otro año para verte Lloraré Lloraré De pena de sentimiento Porque este año no iré Viviré de mis recuerdos Y al sonar el tamboril Si alguien me echa de menos Si alguien se acuerda de mí Que le pido a la señora Que me alivie mi suspiro